Marí Efred es un pequeño pueblo de Suecia situado a unos 80 kilómetros al este de Estocolmo. Marí Efred cuenta con 4000 habitantes y su principal atractivo turístico es el Castillo de Grímsol. La primera imagen de Marí Efred es para la Carambo Church, construida en el año 1624 en lo alto de una colina, en pleno centro de Marí Efred. El principal atractivo de Marí Efred es el Grímsol Slot, construido a la orilla del lago Malaren. La primera construcción que ocupó este lugar data del año 1380. Se trataba de un monasterio cartujano denominado Paz de María, del cual deriva el nombre de la ciudad. Con ocasión de la reforma, el palacio fue absorbido por el Estado y en el año 1537 comenzó a edificarse el castillo actual, por orden del rey Gustavo Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!